Armando, buenas noches, ¿cómo estás? Bien. ¿Contento de estar en otro evento internacional? Sí, ahorita es mi tercera Copa de Copa América. Oye, ¿y el nivel cómo lo ves? ¿Está fuerte, está fácil? Está fuerte, hay muchachos que sí juegan, pero nosotros venimos por un objetivo a llegar a la final. Muy bien, Armando. Oye, y platícame, ¿qué ha significado para ti estar en un equipo unificado? Para mí es como normal, para todos. Tengo buenos compañeros y nos llevamos bien. ¿Te ayudan, te apoyan? Sí, me apoyan en todo y igual yo les doy mi amistad y los apoyo. Cualquier cosa, ahí estamos para todos. Oye, ¿y tú crees que sea muy difícil hacer más equipos unificados en México? No. ¿Recomendarías que la gente los hiciera? Sí, porque puede tener su... la primera vez ir a un mundial. ¿Ayudar? ¿Te gustaría que también se ayudaran a más chicos que tuvieran habilidades para algún deporte o algo así? Sí. Oye, ¿y quisieras mandarle algún saludo a alguien? A mi mamá y a mi patrón que nos apoyó en todo. Oye, ¿y qué se siente trabajar en un equipo de primera división y ahora estar jugando?